¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Sí, hoy volvemos con el modo conquista, porque no traen información los de Scopely. Por cierto, hablando de información, hoy, cuando acabe el level up, y parece ser que faltan unas 9 horas, así que será por la noche en España, empezará el Gold Rush, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque toca hoy, no hay de otra, toca hoy. Así que espero que hayáis ahorrado suficientes fichitas. Yo tengo 66.000, no me ha dado tiempo a recoger más, simplemente estoy consiguiendo las del calendario, aquí tengo unas poquitas más que iré reclamando, y en cuanto pueda, pues las iré tirando y a ver qué me sale, a ver si tengo la suerte de que me salga, pues no sé, no sé qué personajes van a poner en el Gold Rush, no sé si darán en alguna misión algo, no tengo muy bien, muy claro cómo será el tema. Pero bueno, Gold Rush, pues venga, adelante, Gold Rush, claro que sí, y todo lo que sea un personaje, pues adelante, bueno, no me enrollo más, vamos con el modo conquista, estamos en la 27.4, y pueden pasar dos cosas, una que sea difícil, o dos que sea zombies, veamos a ver qué me depara, pues parece ser que será una etapa difícil, tenemos fuertes, amarillos y rojos, a ver, vale, se queman, a mí con que se quemen me vale, mira, es curioso, es curioso que gobernador que tiene quemadura, tiene de mod anti quemadura 85%, con lo cual, oye, me gusta, problema es que este me va a reventar a medio equipo el solo, no me lo voy a pasar, obviamente, yo creo que no, os regalaré el rebote, el primer rebote del día, como siempre, así que nada, pues esto está clarísimo, que esta no me la paso yo, vamos, ni de coña, no, no, necesito muchísima suerte, que el 0% salte, y no va a saltar, con lo cual estoy muertísimo, a ver, salta al 0%, me tira la de esto, estoy muerto, vale, muy bien, sí, bueno, pues puedo intentar la guarra, voy a intentar el equipo guarro, yo creo que debería de ser útil, así que nada, ponemos al gobernador, a esqueleto, metemos por aquí a Vans, obviamente, Vans tiene que estar sí o sí, a este para las hemorragias, y para garantizarme meter infección, dado que ellos creo que no tienen nadie que los cure, de hecho, os lo voy a mirar ahora, pero creo que no, para poder ir a por el único que no va a tirar, no es que no vaya a tirar carga, pero no me va a hacer daño, que es él, y como no me hace daño, ninguno de mi equipo va a poder con él, con lo cual, a él lo infecto de primeras, y por aquí tengo que hacer mofa, me conviene que él me pegue el primer ataque, voy a hacer que mofe por aquí, y pego por aquí, pego por allí, y pego por aquí, me voy a guardar la mofa de Vans, vale, la clave es que muera él, con la infección, eso está bien, ¿qué tengo por aquí? Tengo mofa, hasta dos enemigos, pues nada, para garantizarme que voy a mofar, le quito el escudito, tengo esto, algo hará, muy bien, golpeo, y... a una línea, no creo que haga mucho, pero por si acaso voy a mofar a este, vale, muy bien, tengo para resucitar, y debería de morir Rick, vale, perfecto, con Rick muerto, ya estoy tranquilo, porque no pueden resucitar, quito ese escudo, muy bien, tiro y resucito a Liu, no me queda de otra, golpeo con Liu, golpeo un poquito, ¿y tú qué me puedes hacer? Golpear, ¿no? No la vas a matar, no la vas a matar, me parece a mí, no, ni de coña, voy a tirar la carga, va, al menos le haré algo de daño, poco, por cierto, solo necesito que aguanten, que aguanten vivos, aguanta, aguanta, por favor, es que viene este, ¿aguantas? Ah, vale, perfecto, pues nada, ya me he quitado otro de encima, golpeo por aquí, golpeo por aquí, vale, ¡ay! Tienen decapitador, y me han decapitado a Steve Skeleton, pero, pero no, pero, pero no he tenido suerte, 50% y no se ha activado, vale, no, lo de decapitar es suerte, es suerte, con lo cual hago así, meto por aquí, a este lo hago así, y full auto, y a esta la, la golpearé, a ver, quito el auto, tu, 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 golpeo, golpeo, resucito a este, golpeo por aquí, full auto, vale, ya me he quitado a esta, por favor, resucita, Vance, resucita, bien, ya, no me puedo creer que haya resucitado esta tía, le meto mofa, le tiro esto, le golpeo y le golpeo, venga, va, hay que matarla antes de que me empiece a decapitar a alguien, Vance resucita, Vance resucita, bien, 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 venga, va, 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 no, no me lo decapites, tiene anti decapitar, con lo cual, vale, bien, me ha salido bien ahora, eh, vale, resucito estos dos, y Vance resucita, es clave que resucite ahora luego, eh, quito este escudito aquí, para que no se proteja de la represalia ni nada, full auto, pasa una moto, pero me da igual, no me vas a agafar esta vez, me han decapitado al señor Liu, no pasa nada, van a saco, eh, a por... y este no quiere tirar la carga, porque seguramente le dará a él, a André, y sabe que va a haber represalia, tiro esto por aquí, tiro esto por aquí, te voy a mofar, hombre, a ver si me tiras la carga al André, no, pero se hace daño, eso está bien, venga, va, ir a haceros daño, va, necesito que os hagáis daño, es que no me quiere tirar las cargas, tío, qué guarros, qué listos son, golpeo por aquí, quito este escudo por si acaso, bien, ahora le están golpeando con ataques físicos, muy inteligente, vale, se ha muerto uno, problema que tú estás a tope, no vas a hacer nada de daño, efectivamente no haces nada de daño, golpeo, golpeo, venga, va, que ahí muere alguien, va, venga, vamos, perfecto, mi gobernador no tiene nada de vida, con lo cual ahora cuando tiene carga debería de matarles, perfecto, ya está, me lo paso, muy bien, uff, menos mal, pues nada, seguimos, 27.5, y Dios, sigue mandando, que, que pasa, no mister, vas a rebotar, si, 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 algún día, bueno, realmente ya he rebotado bastante, no, he rebotado como 3, 2 o 3 veces, creo, ya habéis tenido vuestras dosis de rebote, no me toquéis las narices, ahora tengo que ganarlo todo de primeras, por cierto, estoy en la, en la 27, eso significa que la 28, me la voy a pasar también, y me quedaré en la 29.3, o así, la próxima conquista, viene en la fase 30.8, hay ganas, eh, no, no me digáis que no, que sé que hay ganas, tengo ganas hasta yo, verás, tú cuando la tenga enfrente, me voy a cagar en todo, me voy a tirar 10 horas, para pasármela, a ver, pero eso será, para el próximo capítulo, como quien dice, de momento, nos centramos en este, que es importante, a ver, viene en fase de zombie, la 6 y la 7, nos la quitamos de encima, y vamos a por la 27.8, pues nada, corte, y ahora vengo, bien, 27.8, a ver, uy, tenemos a uno con Halo por ahí, amarillos, azules y rojos, muy bien, pues, de momento voy a seguir con lo mío, a ver si consigo quemarles, vale, 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 aquí voy a necesitar, Andrea 2000, a ver las defensas, 50.000, 50.000, 53, 53, y 82.000, aquí lo entiendo, es normal que tenga tanta vida, este hay que dejarlo para el final, podría hacerlo con infección, quiero ver las, este no se quema, este no se confunde, este no se quema, no se confunde, y no se ofusca, eso va a estar, va a estar difícil, ni lo intento, ni lo intento, porque lo que quiero hacer es ir con, con mis equipos, voy a intentar con este equipo, a ver, tutu, debilidad, ah, pues perfecto, espérate, y bajo defensa, ya, el caso es, si voy a poder aguantar los ataques de ellos, eso, eso es otra cosa, bien, ofuscar aquí, este no me va a hacer mucho daño, o no debería, bueno, 95.000 de ataque, 105, 115, nada, y nada, mmm, ofusco por aquí, muy bien, por aquí, hasta dos enemigos, tal, tal, vale, eh, otro enemigo, vale, bajamos la defensa por aquí, golpeo, golpeo ahora con este, y ofuscar, no voy a poder ofuscar ahí, por cuánto ofusco tres turnos, pues ofuscamos a este, para que no cure, y ahora falta que aguanten, los golpes, Sandy está a punto de morir, vale, cabellero ha muerto, vale, esta se ha muerto también, aquí voy a tirar carga, pum, bueno, no es lo que esperaba, golpeo, golpeo y la mato, vale, y aquí, hacemos así, y nuevamente, ahora tengo que aguantar, aguantar, aguantar los golpes, que me puedan llegar a dar, ahora, está ladrando un perro en la calle, genial, está claro que cada día, hay sonidos nuevos en este canal, vale, volvemos a hacer así, escuditos, escuditos necesito, muy bien, esos escudos, y las cargas, ¿y las cargas para cuándo? Mira, Belli y Andrea 2000, ¿para cuándo las cargas? Problemas que tengo a Doc, que ya va a empezar a tirar, la carga, y a resucitar a alguien, le voy a golpear, pero no lo voy a poder matar, me va a empezar a resucitar a gente, vale, tengo escudos, sin problema, calma, calma, vale, Andrea 2000, depende de ti, ¿me matarás a Doc? seguramente no, y decapitarlo menos, 0%, 0% nada, full auto, que me van a matar, me tengo que centrar en Doc, que va, que va, guanfa, aquí vendría bien, pero no tengo guanfa, vale, si meto, a 3 infectadores, serían, obviamente, a alfa, meto a alfa, meto a Mike, a Mike, y meto, a él, vale, a partir de aquí, lo tengo claro, tiene que ser con infección, pero tengo que tanquear el daño, ¿y cómo tanqueo el daño? Es que necesito a, voy sin líder, ir sin líder es una locura, ir sin líder es una locura, pero es la única opción que veo, sacrifico al líder, aguanto menos, pero, pero puedo meter, puedo meter a Wylan, y la clave es él, si es que lo encuentro, aquí está, vale, Wylan, con esta arma, más probabilidad de, de tal, necesito, de tal verfero de confundir, aquí necesito crítico, y aquí necesito la de confusión, por si, por si hay suerte, vale, lo primero, lo más sencillo, si sale, de, decapitar a este, vale, bien, segundo, infectar a este, ¿pero con cuál? Infecto, va, le doy, y aquí tengo que confundir, y esto es lo más difícil, le doy, y no confundo, vale, golpeo a estos dos, y golpeo a este, me voy a guardar la infección, vale, perfecto, no pasa nada, que Wylan muera, porque estaba, estaba claro que iba a morir, golpeamos aquí, y vuelta, confunde, ahí está la confusión, muy bien, este tiene que morir, este tiene que morir, cura a un compañero, un 15%, eso no es mucho, un 40%, si es mucho, intento mofarle, mofarle a ese y a ese, golpeo por aquí, a este le he metido decapitación, a este, no, vaya, calma, tranquilidad, Bans, no me falles, tienes que resucitar, bien, bien, se han muerto los dos de abajo, perfecto, y encima, con este infectado, y con esta también, lo tengo, eh, a ver, tengo que estar con calma, confusión, este me va a tirar carga, me va a infectar a uno, me da igual, estos dos están infectados, este me da bastante igual, con lo cual, me la voy a jugar por aquí, uno total, por favor, que le caiga la infección a él, por favor, nah, y le vuelve a caer a él, tío, que rabia, eh, voy a meterle mofa, no vaya a ser que me mate ahora todos de golpe, y le golpeo una, venga, va, aguantad, aguantad, vale, muere pero resucita a otro, pasa nada, aguanta, vale, golpeo aquí, resucito a dos, muy bien, guaylan otra vez, y ahora es cuando tengo que darle a esta, decapita, eh, confúndela por favor, confundirla, no la van a confundir, confúndela que me jode, confúndela, a ver, no tiene carga, pero igual esto va a hacer daño, infecto a este, si aguanto, dos se mueren, si aguanto, dos se mueren, tío, y Sandy muere, no me lo, no me lo creo, no me lo puedo creer, que mala suerte la mía, tío, que lo tengo ahí, es este equipo, no hay de otra, es este equipo, a ver, dale, oh, y como este recibe el daño, también, oh, que bueno, decapitado, no, no sabía yo eso, o sea que este, como protege al que está decapitado, se decapita también, pues perfecto, eh, aprovecho, pum, y lo infecto, confúndela, no quiere, vale, he dicho que me guardaba una infección, ¿no? sí, pues me voy a guardar una infección, mofo, y golpeo aquí, vale, a ver qué tal ahora, joder, macho, es que me han matado muchos de golpe, golpeo aquí, vale, confúndela, por favor, vale, la confunde, eso está bien, el problema es que estos, ahora, no puedo hacer nada para, para evitar que tiren curar, nada, estoy jodido otra vez, y encima se mueren, vuelto a empezar, genial, pues nada, estaré aquí hasta que las probabilidades quieran, estar a mi favor, y obviamente parece ser que no quieren, confúndela de primeras, hostia, nada, voy a jugar a la confusión primero, voy a jugar a confundir primero, a ver, no hay confusión, el arma de este realmente, que, ahora está confundida, perfecto, ahora necesito crítico aquí, el cual no salta, genial, necesito crítico si no saltan, golpeo, confundo, golpeo rápidamente, bien, infección, vale, infecto aquí, a ver si por casualidad, también le confundo, reducción, no, no hay confusión, vale, mofo por aquí, y golpeo por allí, bien, a ver ahora, tengo que evitar que estos, se, se curen, tiro mofo aquí, golpeo, golpeo, y mofo por aquí, por si acaso, no sé, o sea, mofo, tiro infección, a ver si los dos de abajo mueren, venga, Doc, Doc y el otro que mueran, están muertos, vale, vuelvo a estar como antes, solo que ahora están todos infectados, no puedo tirar carga, porque si tiro carga, reinicio las, las infecciones, me protejo, me protejo, me protejo, y si o si tengo que resucitar, resucito, vale, tengo a Wailan, y tengo a Mike, esta va a tirar golpes, este va a golpear también a varios, este va a ser difícil confundir, con lo cual, con lo cual, al menos, que confundan a esta, confúndela, por favor, confúndela, no me hagas esto, otra vez no, tío, me lo van a hacer otra vez, nada, otra vez igual, otra vez igual, la madre que los parió, tío, qué asco me está dando esta fase, probabilidad de crítico, 35 con tal, es que madre mía, confundo, supongo que está bien, para, para un momento, para un momento, vale, 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 y si confundo a él, a ver, porque a este, no es posible, pero al Doc sí, vale, a por el Doc, me da igual, me da igual, vamos a confundir a Doc, a ver si sale, no quiere, pero se tiene que poder, quita, me da igual, a Doc, confúndelo, perfecto, confundido, ahora le hago crítico, crítico, muy bien, por aquí, meto una infección, con confusión, a ver si sale, y tengo suerte, creo que no, no, pero hubiese sido clave también, aquí meto Monfa, y por aquí golpeo, qué pena, que no confunda el Mike, tío, cuando, cuando quiero que lo haga, es una gran pena, es una gran pena, ah, bueno, claro, que a este no se le podía confundir, esa es otra, efectivamente, no lo puedo confundir, y aunque le meta Monfa, va a tirarla de esto, vale, con Wailant puedo confundir a alguien, si tengo la suerte, puedo confundir a alguien, vamos a tirársela a esta, no hay confusión, ¿verdad? no, golpeo, ahora es cuando infecto, quita esto, por favor, golpeo por aquí, y golpeo por ahí mismo, a ver que me arrasco el cuello, oh, qué gustito, vale, los dos de arriba vuelven a morir, y me quedo con los tres de abajo, como siempre, vale, sí, sí, ya sé que me quedo solo con, ojo, 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 que la dejo, ay, si la mato, me salvo, si la mato, la tengo que matar, me da igual, tengo que matarla, tengo que ir a por ella, 503, Liu, con un toque, te la cargas, bien, y ahora puedo, perfectamente chuparme una infección, no pasa nada, pero a este lo tengo que confundir, y no voy a poder, madre mía, todo en mi contra, tío, va a tirar la carga, me van a matar a todos, efectivamente, necesito otro con jalo, total, para el caso que haces, para lo que me sirves, necesito otro con jalo, y ya sabemos quién va a ser, ¿dónde está Doc? No, Doc no, no, Doc no, podría ser Doc, y lo voy a dejar ahí pendiente a Doc, pero es que Doc, hace obfuscación o algo, no hace nada, entonces me conviene meter a, a gobernador, amigo, claro, si meto a gobernador, me lo matan, sí, claro que tengo a, a Vance, vale, perfecto, pues nada, la de antes, a ver, confundir, me confundo, fuera, vuelta a empezar, confundir, no quiere confundirle, fuera, bien, vuelta a empezar, confundir, ahora sí lo confundo, ahora necesito otro crítico, crítico, perfecto, por aquí meto una infección, por aquí meto daño en línea, y por aquí hago un poquito de daño, y gobernador está aquí simplemente para morir y debilitar al enemigo, perfecto, ya se ha muerto, con lo cual me viene de lujo, me viene de lujo, vale, tengo que revivir a Mike, por si acaso diese la casualidad de que mato a alguien, para poder meter infección, vale, hago así, no, de primeras le meto esto, joder, y hago daño aquí, no quiero, a ver, cómo funciona esto, causa 70% de vitalidad que haya perdido este personaje, como daño por mutilación a dos enemigos, esos dos enemigos, pues joder, es al azar, tío, qué rabia, entonces no me sirve de nada, tío, qué asco, está jodido de vida este, le meto una, le meto una aquí, a ver si lo confund, no lo podía confundir a este, ay, cómo me hacen el lío este juego, qué asco, a ver, deberían de morir los dos de abajo, Mike, aguanta por favor, no vas a aguantar, muy bien, siempre en mi contra, estos dos de abajo se mueren 100%, me quedo otra vez con los tres de siempre, tiramos aquí, vale, pero ahora la cosa cambia, golpeo, bien confundida, a este le hago así, porque es amarillo y le voy a hacer más daño, y de paso, infecto a quién, a esta, muy bien, aquí voy a tirar esto, venga va, ahora me da igual que me maten, porque me va a dar tiempo a que van resucitando, efectivamente, efectivamente, muy bien, Bans resucita, y a mí me da tiempo a tirar esto, tiro esto, mato a esta, perfecto, me da igual la infección esta, así que te mofo a ti, no me matáis a Bans, resucita uno, perfecto, nada, nada, ya está, ya lo tengo, que me da igual, tiro esto por aquí, y resucito otra vez, muy bien, y encima a gobernador, que me va a dar la oportunidad, de que Bans le dé tiempo a resucitar, o sea que está perfecto, golpeo por aquí, golpeo y golpeo, está confundido, perfecto, bien, pues nada, yo creo que ya estaría, ¿no? a ver, perfecto, joder, lo que me ha costado, tío, sí, muy bien, 27.8 completada, vamos allá, Dios, he estado un buen ratito aquí, joder, a ver, que pesado este equipo, ¿qué me das? pues casi nada, como siempre, vale, pues vamos allá, 28.1, equipo titular, estoy ahora un poquito cansado, un poquito agotado, porque la verdad es que he estado ahí, con esta fase un poquito aliado, joder, me llevan unos cuantos rebotes, tú, pero bueno, al final he conseguido, la clave era, hacer que Bans le dé tiempo a resucitar, ¿cómo? pues metiendo a otro personaje, que, tarde en morir un turno, porque si hubiese metido a Doc, me jugaba a que resucite o no, y no quería jugarme a esa posibilidad, quería a alguien que aguante un turno más, porque en lo que se muere gobernador, Bans resucita, resucita, en lo que se muere Bans, gobernador puede resucitar también, con lo cual, o juegas a ese juego, y nunca terminan de matarte, ¿sabes? es muy interesante esa estrategia, con lo cual, ya sabéis cómo hacerla, si os quedáis enganchados en la 27.8, como casi me pasa a mí, pues bueno, aquí tenéis cómo pasarosla, vale, 28.2, ahora sí, zombies, menos mal, tomo un descansito, y volvemos, 28.3, fase de mentira, con lo cual, no, la quitamos de encima, por cierto, si habéis llegado hasta este vídeo, quiero desearos a todos mucha suerte en el Gold Rush, me desearía suerte a mí mismo, pero creo que todos sabemos cuál va a ser el resultado, con lo cual, con lo cual, pues nada, espero y deseo que a todos, os salgan Pamelas, y señores Liu, y, 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 y Nimros, y cosas así, y a mí que me salga, Jesse Anderson, ala, venga, ya lo he dicho, bueno, vienen más zombies, otro corte, y continuamos, 28.5, nada, con tranquilidad, hipotitular, los matamos, nos echamos unas risas, nos tomamos una Coca-Cola, jajajaja, luego vienen, la 28.6, 28.7, un gran cortecito, porque serán zombies, y, pues, derechitos a la 28.8, que, bueno, a ver, qué tal es, yo creo que será facilita, ¿no? Después de la 27.8, que ha sido un poquito complicada, que me ha tocado jugarla hasta sin líder, hostia, yo creo que toca algo fácil, algo que me lo pase así, a la primera, como el gran jugador que soy, todos los rebotes que habéis visto, pensad que lo hago para que, para que tengáis algo entretenido, para que seáis una ridera, mira que pringaba el mister como rebota, se lo hago a propósito, hombre, yo no reboto porque soy malo, reboto porque quiero, porque digo, voy a darle un poquito de emoción a las cosas, porque si no esto no lo ve nadie, bueno, no me lo creo ni yo, vamos con el gran corte, y pasamos a la 28.8, bien, pues ya estamos aquí, 28.8, a ver qué tenemos, todo verdes, bien, multicolor, no, monocolor, todo verdes, a ver, se queman, hemorragia, sí, desde luego, o sea, que quemadura también, verdad, efectivamente, se queman, el caso es si voy a aguantar lo suficiente, como para poder matarlos a todos, y que ellos no me maten a mí, me da que no, pero vamos a intentarlo, a ver, no tiene mucha pinta, ¿no? No, no tiene mucha pinta, hacemos así, matamos a este, hacemos así, y bueno, pues me matan, otro rebotito para vosotros, para que lo disfrutéis, mira, mira, anda que no, vale, pues, 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 ya está el de la motito agafándome, pues, si son todos verdes, lo suyo sería ir con todos rojos, ¿no? A ver, digo yo, vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter, ¿qué metemos? ¿eh? ¿Quién quiere meter? Yo quiero meter, vamos a meter, a ver, rojitos, rojitos, muchos rojitos, Bans, de momento, me voy a guardar el cómodo, cómodín de Bans, voy a meter a este, que mofa, necesito más rojitos, más rojitos, yo creo que, no me voy a guardar el cómodín, No, porque con daño no voy a hacer nada, aunque sean alertas, me van a hacer daño igualmente, nada, yo creo que esto es equipo guarro, descarado, no quiero estar aquí todo el rato, con lo cual, vamos a hacer, eh, la guarra de siempre, vamos a meter, a, a, a gobernador, lo que me cuesta ver a gobernador, ay, coño, si está ahí, ahí está, perfecto, eh, full vida, full vida, este amarillo, ¿quién es? ¿Quién te ha puesto a ti ahí? ¿Quién te ha puesto ahí? Yo no te he puesto, quita de ahí, ¿quién iba ahí? Ay, ya no me acuerdo, me trolean, ¿quién iba ahí? Dios mío, ¿en serio? ¿Quién iba ahí? Ah, André, André, no sé por qué se ha puesto este otro, eh, pum, bueno, pues ya estaría, ahora sí, vamos allá, eh, yo creo que con un full auto, fácil me lo hago, eh, le voy a meter esto aquí, voy a meter esto aquí, voy a meter esto aquí, y full auto, no creo que sea mucho más complicado, bueno, espérate, que son verdes y confunden, ay Dios, ahí sí que la he liado, eh, madre mía, madre del amor, vale, bueno, bien, ha resucitado quien tenía que resucitar, perfecto, espérate, ay, pero se me ha muerto, decapitado el otro, no me lo creo, y este va, no, fuera, no, porque va a empezar a resucitar, va, va, no, 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 a ver, está bien eso, está bien esto, esto está bien también, y piun piun, vale, calma, me confunden tío, pero, ¿qué es esto? a ver, un momento, de confundir, guau, yo flipo, de verdad, a ver, me quito esta de encima, si puedo, por favor, si puedo, por favor, y aún así no la mato, muy bien, vale, está muerta, ya de primeras, ay, y resucita, no me digas, espérate, espérate, ay, ay, hay cosas raras, cosas raras en este juego, ¿quién la resucita? si tú no has tirado nada, este, voy a mofar, no vaya a ser, tiro esto por aquí, es que, qué asco, de verdad, qué rabia, o sea que, confunden, mofan, decapitan, 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 vale, a ver, que por probabilidades, debería, no, me lo confunden otra vez, eh, ¿cuál es la probabilidad de que confundas? una probabilidad mejorada, pero, ¿cuánto es una probabilidad mejorada? me estás vacilando, no me vaciles, eh, me cabreo si me vacilan, no, no me vaciles, es que te lo digo ya, es que, vaya vergüenza tú, pues nada, te intentaré que no me confundas a, a efectivamente, muy bien, vale, tal, tal, tengo que ir a por él, es que no hay de otra, me confunde casi siempre, tío, cada toque que pega me confunde, me confunden y me mofan, vale, para, 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 madre mía, tío, que asco de equipos, por dios, pero, ¿cómo pueden matar? ay, que asco, pues nada, que injusticia lo de las probabilidades, tío, va, confúndelo, hostia, que no es tan difícil, no lo quiere confundir, pues no voy a poder hacer nada, hasta que no lo confunda, hasta que no confunda, a este no voy a poder hacer nada, venga, va, que tengo un arma de confusión, confúndele, bien, vale, ahora tengo que meter aquí, esto, pum, vale, ahora meto así, y le meto debilidad, perfecto, por aquí hago ofuscación, vale, y aquí voy a golpear, de normal se lo pego a la misión, pero esta vez golpeo a él, para hacerle un poco de más de daño, bien, aguantad, vale, pum, pum, no se muere, no se quiere morir, tío, es que no se quiere morir, que rabia me da, aguanta por favor, aguanta que eres la clave, bien, lo matas, perfecto, ya no tienen resucitar ellos, eh, si golpeo a misión, realmente, y si la mofo no resucito, voy a golpear a este, pam, Bans ya está muerto, con lo cual, no van a poder golpearle, golpeo, no lo mato, golpeo, lo mato, vale, hay un escudo por ahí, vale, me da igual, dale a ella, y, le das a él, y ya está, ya está, no, no, otro ataque, no, joder, la madre que te parió, la mierda misión, eh, será posible, vuelto a empezar con la confusión, venga, como no lo confunda, estoy jodido, venga, hasta luego, espérate que soy imbécil, espérate que soy imbécil, ¿dónde estás? aquí estás, a ver, función médico, genial, y no hay, bueno, sí, sí, hay médico, ¿no? el, el de este es médico, cuenta como médico, no, cuenta como comando, ¿verdad? a ver, dale, no es médico, es defensivo, joder, macho, qué asco, a ver, qué pasa si hago así, confundo a esta, ¿por qué? si esta no es médico, a ver, espérate que esto tiene algo interesante, asesta golpe crítico a un enemigo, causa 10% de tal, ese enemigo sufre confusión durante dos turnos, ese enemigo, hasta dos enemigos más, sufre la, tiene anticonfusión, y por qué no lo he confundido, a ver, espérate, voy a intentarlo otra vez, ¿cómo es posible que si no tiene confusión, no lo confunda? ahora sí lo confundo, vale, está confundido, bueno, supongo que estará bien así, estoy pensando que igual antes lo he estado haciendo mal, aquí, 52, 46, aquí, aquí, lo mato, bien, hostia, esto me da la vida, dale, esto me da la vida, el problema es que no tengo infección, tengo que quitar a mi shot de en medio, madre mía, caballero, eres dios, problema, ¿cómo hago para matar a este? solo me queda el conseguir cargas de adrenalina, otro que muere, a esta la puedo mofar, me va a tirar eso, a esta la voy a mofar, que le pega a Vans, y me lo mata, resucito a alguien, vale, no, no me lo mata, pero puedo resucitar igualmente, tiramos esto por aquí, debilidad, le tiro debilidad, golpeo, guay, yo creo que esta muere, esta está muerta, vale, al menos, a ver qué pasa, no resucites, por favor, resucita y resucita a la misma, no a la misma, no a este, tengo que matarlo otra vez, tengo que matarlo otra vez, madre mía, que follón, si le tiro esto, ¿qué? Otro enemigo sufre 40% de defensa durante dos turnos, se lo tiro esto a él, y le bajo la defensa a este, tiro la carga, y lo mato, perfecto, y ahora quedas tú, a ver, vale, te meto así, te meto así, te meto, te voy a tirar de todo, me da igual, full auto ya, full auto, no me queda de otra, hay que matarlo, como sea, a ver, tengo cuatro, no, tengo tres rojos contra un verde, lo estoy debilitando, le estoy metiendo obfuscación, lo mato tío, lo mato, lo tengo que matar, grande caballero, Dios mío, joder, menos mal tú, no hay manera de pasarse esta fase tampoco, ¿qué pasa? Dios, se está poniendo esto muy difícil ya, ojito, cuidado, madre mía, pensé que me quedaba aquí otras, otras tres horas, no, es exagerar, pero otras media hora sí, no, pues nada, seguimos, equipo titular, Dios mío, cómo se está poniendo esto, la 30.8, me van a dar un por el culo, me van a dar un por culo la 30.8, que es pa' flipar, pero bueno, es lo que hay, madre mía, es que no puede ser, eh, bueno, a ver, no me hagáis rebotar aquí, por favor, ya solo es lo que me faltaba, que me hicierais rebotar aquí, no, rebotar aquí no, para, 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 bueno, nada, tira la carga, es lo que hay, al menos tanqueas, vale, centraos en yo que sé quién, pero por favor, no me hagáis rebotar aquí, Dios mío, el nivel, verás tú, la próxima conquista, dónde me la voy a meter, joder, que difícil se está poniendo esto, tío, por favor, eh, decidme que después de la 30.8, es todo fácil, solo pido eso, que me digáis que a partir de ahí, ya, se facilitan las cosas, eh, me van a hacer rebotar estas dos tontitas, o qué, es que no las estoy quemando, voy a rebotar aquí, no me lo creo, no me lo creo, que rebote aquí, eh, pues nada, otro rebote con regalo, no la voy a matar, efectivamente, todo por la mierda del, del tío Sam, si el tío Sam se queda quietecito, haciendo lo que tiene que hacer, que es protegerse, me lo paso, porque no lo van a matar, pero no, tiene que estar tirando las mierda habilidades, y las cargas, como si hicieses algo, quita, 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 nada, pues otra vez, verás tú, me maten a Andrea 2000, estoy jodido, venga, muy bien, y tiras ahora, ahora es cuando tenías que tirar las cosas, cuando queden dos o tres, muy bien, venga, esto ya está hecho, no gana carga, con lo cual está bien, y movimiento característico, le tarda demasiado, con lo cual, perfecto, nada, muertos, por fin, a ver, que me quedan, me quedan dos, no, me queda una, que es esta, no, son zombies, pues me lo apunto, me quedo por aquí, en la 29.2, y nada, eso significa, que ya, para la próxima vez, que traiga conquista, pues sí, la 30.8, en fin, es lo que, voy a reclamar cositas, a ver si así, me alegra un poco el día, bueno, entrenadores, tengo aquí un montón, ya los gastaré, nada gente, ha sido un día duro hoy, y mañana, la próxima, conquista será peor, así que nada, muchísimas gracias a todos, por ver el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis, y compartirlo, con vuestra facción, para que se entretenga, y decirles, que la próxima conquista, viene la fase, 30.8, de conquista 5, veremos a ver hasta qué punto es difícil, hasta la próxima.